¡Vamos a Guadalajara! ¡Talés con Primo! ¡Vámonos al rancho! ¡A Ardeñar Langurras! ¡Aquí! En mi bolsillo, ¿y quién me lo quitará? En mi bolsillo, ¿y quién me lo quitará? ¡Vamos a Guadalajara! En mi bolsillo, en mi bolsillo, ¿y quién me lo quitará? Mi gusto ir Mi amor Yo te voy a pasar Hasta donde esté Y aunque me pierdas tú No perezo No perezo Mi amor Mi gusto ir No vuelvo a la vez ¡Ole, joven! ¡Ole, joven! ¡Ole, joven! ¡Ole, joven! ¡Ole, joven! ¡Seguís amando! ¡Ole, joven! 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 ¡Ole, joven!